A las 9.45 de la mañana del domingo 28 de julio, un nuevo hecho de inseguridad se presentó en Barranca Bermeja. Esta vez el escenario principal sería el barrio Buenavista, lugar en el que Gisela Logato fue víctima de hurto de su motocicleta. La propietaria de la motocicleta interpuso la respectiva denuncia ante las autoridades, quienes hasta el momento le recomendaron esperar. Por tal motivo, Gisela hace un llamado a la comunidad barranqueña para que le ayude con cualquier información que permita la recuperación de la motocicleta XTZ de placas HFN64G de color negro con verde. Como hacen esas personas que me digan, yo estoy en el que sin ninguna implicación, y a las autoridades también pueden ver estas ganan presencia en estos casos. No solamente lo que me respondan o si fueran denunciar, denunciar, serían por votores. Pero es que hacemos al respecto, porque somos una ciudad y realmente estamos inseguras y están haciendo detenucias y no se hacen nada. Entonces, hay videos y organizaciones de plásticos, miren esos videos, me hagan sonar esos videos y se puede reforzar a la persona y quien transporta a esa persona. Gisela hace un llamado a las autoridades a que brinden más seguridad frente a estos temas y recalca la colaboración de la comunidad para poder encontrar su moto, medio de transporte que día a día utilizaba. Frente a cualquier información, se puede comunicar al número 322-321-1233. Ofrece gratificación.